Buenas noches guaracheras y guaracheros, llegamos los extraterrestres, Gabo el chamaquito, ya viene M.E.S., Chuque indica, los invitamos a un viaje espacial, sueltate, 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 sueltate... Dale color, dale color, chanta violente y dale color Dale color, dale color, verde y rosado o tricolor Dale color, dale color, verde y rosado o tricolor Dale color, dale color, color rosado o tricolor Ahora el paso a la chilindina Mesa no me sorgí Epa, 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 epa Dale color, dale color Chanto de dolente Dale color, dale color Dale color, chátate los lentes y dale color El paso a la chilindrina, el paso a la chilindrina El paso a la chilindrina, el paso a la chilindrina Oye, que guau No me simpatiza Piñera, anda echarte Piñera, anda echarte Piñera, anda echarte Piñera, anda echarte Tana, 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 tana Piñera, anda echarte Tana, 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 tana Piñera, anda echarte Tana, 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 tana Piñera, anda echarte Dale color, dale color Chártate los lentes y dale color Dale color, dale color Chártate los lentes y dale color El paco, la chilindrina El paco, la chilindrina El color Chiquindrica Chiquindrica Cabo el chiquito Ey, qué me lo toco Daco Ey, 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 chiquitame F Me hacen la pista Chiquindrica Chiquichiquichipa Chiquichiquichiquindrica Me quita M F Chiquichiquichipa